Muy buenos días, aquí estamos con el amigo Gerardo Cardoso Gerardo Cardoso ¿De dónde nos visitas? Venimos desde Pegado, Nueva York El estado se llama Conérico 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 Y desde allá nos vamos a visitar desde acá Y aquí vengo con mi comadrecha Hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Gerardo Cardoso Y venimos del municipio de Teguitzingo La Michoaca Poblada Mucho gusto, mucho gusto, y el amigo Soy el suero De Gerardo Cardoso Y mi hija y mis nietos Que nos acompañan Y venimos a dar vuelta, él viene por dos semanas Y pues aquí andamos Visitando aquí el rancho de aquí El amigo Rancho El Andero De Mazatepe, Puebla Así es, así es Bienvenidos, bienvenidos Y ahorita Van a pasar también al mirador Todo lo que tenemos Las gallinas no nos dejan escuchar Porque están Pone y pone huevos Que es Es este Es su trabajo del día de ellas Pero Bienvenido ¿Quieres mandar algún saludo? Oh sí, un saludo Para toda mi gente de Conéctico Que hay La mayoría son de Puebla Son bien trabajadores Como acá también La mayoría pues somos originarios de acá Y pues Saludos para todos ellos Un saludo Un saludo y gracias por venir Nos dices que te quedaste acá En el pueblo de Mazatepec En el pueblo de Mazatepec Me quedé con don Rafael No se me olvida la pide Rafael Juárez Rafael Juárez Juárez El papá del médico veterinario de Saúl Ajá A quien le mandamos un saludo También son nuestros seguidores Un saludo a don Rafa A su esposa Aquí desde Rancho El Andén Aquí estamos Estamos muy contentos de hablar por acá Y un gusto en conocerle a usted Tenía ganas de conocerle a usted Porque lo sigo en sus videos Y ver todo este video Es bonito Pero Creo que En persona está Mucho mejor Pues que bueno Que bueno Y pues ahorita los invito A que pasen aquí al rancho Y ahorita seguimos platicando Bienvenidos Gracias Traerle aquí Al amigo Lo que le estamos vendiendo Le vendimos Dos playeras Muchas gracias Por Por el apoyo Por apoyar aquí A Rancho El Andén Con sus playeras Y aquí De mi amigo también Y también Nos está comprando Dos goteritos Para los ojos El precio De cada gotero Es de 150 pesos Para la miel Y así es como se trabaja Para los ojos Mira Tres gotitas de miel virgen Por las noches Y esa es una de las tantas cualidades Que tienes también Te va a quitar la carnosidad Y te va a hacer que veas Bien, bien, bien Para manetar Para muchas cosas Por la noche Muchas gracias Te agradezco Por tu apoyo Y pues ahorita te van a llevar a un tour Vas al río Apulco En la Bronco 4x4 Un recorrido bonito Lo van a disfrutar Ahí con Juniors Muchas gracias A mi Dios te bendiga Amén Gracias Gracias Aquí nos lo tomamos Con el buen amigo Que salga aquí A el Rancho El Andén Sale el nombre ¿Verdad? Sí, sí sale Una, dos Tres Órale Hasta gracias Díganme cuánto le daba Ahí viene Víctor Ya con la Bronco Se va al recorrido 4x4 En la chulada Se va con los amigos De con Erickson De Nueva York Le va a sacar la clase A esta De la Bronco La Perrona Aquí se van a Dar una vuelta En la Bronco Al primer tour Que se va a aventar Esta chulada La Bronco Modelo 1989 La chulada La llamamos nosotros Sí Ustedes son los Primeros Que van al tour En esta Teníamos un jeep Teníamos un jeepcito Muy bonito Que desgraciadamente Tuvimos pérdida Total Pero Pues estaba asegurado Y ya Ahora andamos viendo De rescatar Si quiera Lo más que se pueda Así es Pues adelante 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 Hasta el río Apulco Al río Apulco Al río Apulco Estamos con el amigo Gerardo Y también nos va a hacer Favor de hacerle paro Al carpintero Se va a llevar unos Servilleteros Y con la amiga Fabiola Fabiola También nos va a comprar Otro para Apoyar aquí al carpintero A Rodrigo Y Nosotros te vamos a donar Unas calcomanías Para que te las lleves Hasta allá Hasta Con Erico Con Erico Con Erico Sí 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 Y este Pues A ver si nos mandas Un videillo Cuando se lo estés pegando A tu trailer Nos dices que eres Trailero por allá A ver Échale la Eso La calcomanía De Rancho El Andén Se va hasta allá Hasta con Erico Y la del Indio Pachón Ahí está Ahí nos mandas Un video Para Pues es un honor Para nosotros Que gente De tan lejos Venga Y Pues se lleve Recuerdos de nosotros Y que convivan Con nosotros Para que Vean Pues en verdad Quienes somos Somos personas buenas Gente de trabajo Y pues Dios Bendiga tu camino Ahorita Todo aquí En Puebla Te vas al recorrido Coetzalán Y de ahí A tu tierra ¿No? Natal Y de ahí ¿Vas a volar De Puebla O de México? No De ahí Nos vamos a ir A Ciudad de México Que tenemos Este otro tour Por Querétaro Vamos para Querétaro Igual y por ahí Nos encontramos La próxima semana A ver si no vas Para la Peña De Bernal Y de Quisquiapan Quiero ir para donde Mataron A Porfirio Y ya ¿Quién te dije Que mataron allá Que hay un carro Que la balasieron Creo que Porfirio Bien Pues se voy A donde está Una historia De De querétaro De los famosos Tal carro Y tal De lo enterraron Ah joder Es así No me la sé La vamos a investigar También Sí Vamos para allá Pues bueno Pues ahí estamos Mi Gerardo Y buen camino Gracias Dios te bendiga Órale hasta luego Y gracias Dos cincuenta La carterita Es Es completamente Piel Si Si te llevas Una y una Te las doy De a doscientos Ok me llevo Oh de a una ¿Qué es a una? Voy dos nomás No te llevas Dos de a doscientos Te las doy Ok me llevo Dos en tantos Órale Órale pues ya está De recuerdo Pues ya está Se van hasta allá Y ahí Ahí nos mandas El videillo Bien llena De dólares Con estas carteras Tenemos Nosotros La abundancia Nunca jamás Van a andar vacías Siempre llenas Así es Correcto Muchas gracias Mi buen Gerardo Buen camino Gracias Claro Es que es una La voy a comprar Se la voy a invitar Si no se lo Órale Rancho Landén Rancho Landén El Indio Pachón Es la página Y mira Como nos has hecho Un buen de compras Y Y Pues nosotros También sabemos Agradecer Esta también Yo te la dono Yo te la dono Para que la Para que la Aportes Por allá Por los Estados Unidos Así es Y aquí Se te agradece Porque en verdad Pues con eso Para nosotros Es un sostén De vida Y ahí Ahí la llevamos Y esperemos Que regreses Pronto Un añito Más o menos No Sí 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 O sea Pronto Estando allá Es un año Mínimo ¿Verdad? Pues si Dios quiere Voy a hacer Un pedazo de tierra Por aquí cerca Ah pues órale Qué bueno Qué bueno Ya lo tengo Apalabrado Más o menos Ah ya Qué bueno Qué bueno Por dónde Vamos a estar Por el río ¿Por dónde? No Por ahí De hecho Este es Un terreno De don Rafael Ah ya Por Aguataimilo Sí Está bonito Sí Me imagino Que debe ser Por allá San Cayetano Ah San Cayetano Sí Cómo no Unos lotes Ah sí No Está muy bonito Ahí Ahí vas a ser Vas a ser vecino De Víctor Ahí Ahí vive Ahí vive Víctor Ahí se llama San Cayetano El dirigible Voy a ver si Voy a hablar Con mi esposa No cómo no Y ya sabes Que aquí Eres bienvenido Y si te vienes Pues cuentas Cuentas con nosotros Lo que se te ofrezca Con nosotros Y con el pueblo Porque todo el pueblo Es sano Pues mi Gerardo Dios te bendiga Y buen viaje Gracias Terminamos Adentro del río Ponte de ropa Se quedaron Se quedaron Se descompuso la camioneta ¿O qué no? No Ah nadaron Nadaron Nadamos Y los bebés ¿Qué dicen? También Anduvieron entre el agua Se ve Se ve Se cansaron Pues bienvenidos Ya otra vez Aquí al rancho Ya se fueron Al recorrido 4x4 Allá Al río Pasaron el túnel Pasamos el túnel Sí Lo hubieran Lo hubieran caminado Tantito Sí No pues qué bueno Qué bueno Ahorita Hacia dónde te vas Ahorita Ahorita vamos A las hamacas Las hamacas Las hamacas Y ahí vamos A subir A Petzala Petzala Correcto Qué bueno Esa es exactamente La ruta Que yo te recomendaría Eso es Una chulada Ahí en las hamacas Es Pasando el puente De las hamacas Vas a dar 3-4 curvas Y ahí arriba Dice Restauran el paraíso Y ahí te vas a meter Ahí Por ahí yo había subido Unos videos Donde están Las cascadas Esas bonitas Paraíso Las hamacas Así se llama El paraíso Las hamacas No es exactamente En el puente Cruzas el puente Y te subes 3-4 curvas Eso es Lo más bonito Que hay aquí Por la región Pues ahora le puso Un saludito Hasta donde Lo vas a mandar Un saludo Hasta Connecticut De allá somos De allá está Toda la paisanada De nosotros Todo pueblo La casa está por allá Pues les mandamos Un saludo aquí Desde Rancho El Andén Nueva York Pertenece Sí, pertenece Pegadito a Nueva York Por Long Island Más hacia el norte No, más hacia el norte Somos uno de los últimos estados Ya para Canadá Cerca de la frontera De Canadá Sí, Conéltico Luego sigue Massachusetts Maine Y todo eso Ya son los últimos estados Que colindan con Canadá Ya lo apunta Pues un saludo Hasta allá Aquí desde Mazatepec Puebla Rancho El Andén Y gracias por las compras Que nos hiciste Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Se me olvidó otra vez Gerardo Cargozo Soy este trailero Allá en el rumbo de Conérico Ah, hasta dónde le das Soy local Ah En el puro estado de Conérico No, no me gusta salir fuera del estado Porque me gusta llegar a mi casa A ver a mi familia A ver mis hijos que están chiquitos Por eso es que me gusta manejar local Se me gusta local en el estado Sí, sí Ah, en el estado tiene muchas ciudades ¿Qué carretera principal corre por ahí? La 95 La 95 Creo que esa corre Todo Estados Unidos Baja para abajo Baja para Nueva York New Jersey Creo que Pensilvania Creo que la agarramos Nosotros la 95 Sí, es grandísima Nosotros también corríamos para allá Para Delaware Maryland Ah, ya ves Todos esos 95 Sí Y ya entrando a Conérico Se sigue la 95 Rumbo a Boston Massachusetts Qué diferencia, ¿verdad? Allá todo se maneja en En número de carreteras Y aquí Ajá, la 80 También está la 80 Para abajo Para 10 Aquí tu pregunta Si nadie te lo dice Oye, ¿qué número de carreteras es esta? No, no sabemos ¿Cómo llego a Mazatepe? Ahí te vas Y donde está un arbolito Así, así Ahí te bajas No, pero ahí está más fácil Porque uno lo busca En el Google En otras aplicaciones Y ya pues rápido Lo tira uno por acá Así es Pero a veces se equivoca también Sí, porque hay sitios Donde acá hay uno No hay internet Pues ahí se atontan El GPS Sí Y que oye ¿Qué recomiendas al río? ¿Qué recomiendas? Sí, lo recomendamos El agua está riquísima ¿Poco fría? Sí, está poquito frío Poquito frío nada más Es temprano Es temprano Por eso Pero sí Los divertimos allá Con los niños Con mi suegro Pues qué bueno Pues Gerardo Bienvenido Aquí a la zona Llévate una buena Imagen de nosotros No, sí Primero yo Si te vendremos otra vez por acá Aquí te esperamos En nuestras próximas vacaciones Aquí te esperamos Ya viste Ya viste Que el pueblo te recibe Con los brazos abiertos Toda la gente Es abierta Aquí todos somos buenos Y esperamos turismo Como tú Ven acá Ven Ven porque le digo Así es A ver, mándale un saludo A tu mami Dile Mami, saludo Mami, dale besos Mándale besos a mamá No Los besos para la mamá No speak Spanish Saluda a tu mamá Pues órale Bueno, don Llé Buen camino Dios los bendiga Buen camino Amén Nótaks Men Amén Amén Gracias. 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 Gracias.